¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft El día de hoy les voy a enseñar cómo construir una casa Nintendo Vamos a hacer una casa en forma de Nintendo Switch Y para esto les voy a mostrar primero que nada las medidas para que ustedes la puedan hacer en su casa Es una construcción muy sencilla pero muy bonita a la vez Y bueno, primero que nada les enseño las medidas Tenemos de largo, tenemos 13 de largo por 8 Más o menos esa es la medida estándar Aquí en el tutorial que estoy viendo es la medida que se utiliza Y bueno, ya saben que estoy subiendo esta serie en la cual les enseño cómo construir casas bonitas Y en esta ocasión vamos a hacer una casa Nintendo Switch Así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial Yo les recomendaría quizás cambiar un poquito los cimientos Pero eso ya lo haremos después Yo por el momento les recomiendo primero hacer la, digamos, la orilla de la casa Así que vamos a hacerlo con lana Que esto es muy sencillo, simplemente vamos a hacer este rectángulo Que sería la estructura de la pantalla de la Nintendo Switch Y bueno, vamos a colocar esto por aquí así Y luego vamos a ocupar lana de color azul cielo Lana de esta, azul claro Y vamos a colocar la lana de esta manera Para que hagamos el efecto de, pues de Nintendo Switch Ahí está, esto por aquí Y luego le pondríamos unas partes por acá Pero no se preocupen, ahorita vamos a construir el interior de la casa Pueden colocar aquí Cabeza de Wither, cabeza de Wither, cabeza de Wither y cabeza de Wither Y esto ya da el efecto de las cabezas Ahora, les recomiendo que se pongan en línea Para que la cabeza de Wither salga derechita Así Puede ser esto de una forma Dependiendo lo que ustedes gusten, ¿no? Ahora, de este lado viene lo importante De hecho aquí me había equivocado Esto es de otro color Esto me equivoqué Porque esto es de color rojo Lana roja Vamos a hacer esto por aquí Ahí estamos Perfecto Y aquí vamos a hacer lo siguiente Y también como les digo Lo pueden hacer como ustedes quieran Lo pueden hacer con losas Lo pueden hacer hasta con placas de presión O con alfombras Por ejemplo, vamos a agarrar una alfombra Y vamos a colocar una Donde va el botón central este Y ponerlo así Pueden hacerlo de esa manera Yo la verdad les recomiendo utilizar las cabezas de Wither Que es lo más fácil Y lo más recomendable La verdad, ¿eh? Ahora, acá arriba pues es lo mismo Colocamos una Otra Otra Y otra Esa me salió chueca Esta así Y esta así Entonces las cabecitas del Wither Le dan un efecto muy bonito Y aquí la placa Y queda esto perfecto Ya lo ven Ahora, vamos para abajo La parte de abajo quizás Es la más sencilla Porque aquí ya no te tienes que complicar Porque aquí ya depende de tu imaginación Obviamente Esto va a depender totalmente De tu gusto Va a depender totalmente De la forma en la que Tú quieras hacer El interior de tu casa Yo Les recomiendo Hacer varios pisos Porque Muchas veces Vemos casas de Minecraft Que son muy pequeñas Y les ponen No sé Varias alturas De De Cosas, ¿no? Les llenan de mesas de crateo De cofres Pero en realidad ¿Saben cuál es el problema? Que al final Luego ese espacio Lo vas a llenar con más cosas Vas a traer a tus gatos A tus perros A tus animales Y ese espacio Pues se va a quedar Muy corto Entonces lo que yo recomiendo Es hacer Varios pisos Como sótanos Y eso Lo podemos hacer ahorita Pero primero Vamos a hacer un espacio Más o menos amplio Para dejar Nuestra casa Completamente Mira aquí Vamos a llegar al nivel De la tierra De la piedra, perdón Vamos a colocar esto Por aquí así ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Vamos a quitar toda la piedra primero Y la podremos cambiar ahorita Vamos a cambiar el interior ¿Qué les parecería A ustedes tener un interior De madera? Pero como es una casa Nintendo Vamos a hacer un interior Diferente Vamos a hacer un interior Un poquito más Ostentoso Más llamativo Yo creo que a esta altura Queda bien Entonces les digo Esto depende La altura de la casa Depende de lo que ustedes quieran Aquí si ya es A su imaginación No tienen por qué hacer una No tienen por qué hacer algo Estándar Por qué copiar Lo pueden hacer Como ustedes quieran Yo voy a utilizar Concreto blanco Vamos a utilizar Concreto blanco Aquí les digo Ustedes pueden usar Lo que quieran Yo voy a usar Concreto blanco Para tapar la casa Que creo que le va a dar Un contraste muy bonito Con la parte de afuera Y se va a remarcar Mucho lo que hay adentro Se va a ver como Un juego de Nintendo ¿No? Así Entonces vamos a hacer Todo el fondo blanco Que la verdad Me va a gustar Creo bastante Vamos a hacer esto Por aquí Por cierto He configurado el juego Se supone Para que no cambie La hora del día Y creo que Está pasando esto Vamos a quitar Todo esto Perfecto Si no saben Cómo hacer Que el juego No avance Espero que la hora del juego No avance Muchachos Les enseño aquí El comando Es Game rule Do Bueno Ahí sale Ni siquiera les voy a mencionar Lo que hice ahí Porque la verdad No soy muy bueno Pronunciando Palabras en inglés Pero Lo acaban de ver Con ese comando Ustedes pueden cambiar El ciclo del día Y también pueden Hay otro comando Que es para Quitar de que nunca De que nunca llueva Pero bueno Ahí lo pueden buscar Cuando ponen Game rule Y le ponen Do Y ya le sale Varios comandos Que pueden utilizar Y pueden investigar Para que es cada comando Pero el que utilizo Para que no cambie La hora del día Es ese Es un comando muy útil Que te puede servir Para cuando estás construyendo Cuando estás grabando Sobre todo grabando videos Que no llueva Y que no haya cochinadas Eso puede ser Bastante Bastante útil Ahora vamos a terminar De colocar esto por aquí Ya lo saben Estas construcciones La verdad No son las más maravillosas Y las más perfectas Yo no soy el perfecto constructor Pero por supuesto Yo les voy a enseñar Mi estilo Y también les voy a dar Como algún tipo de tip Para que ustedes puedan Construir su casa A su gusto Y con las características Que ustedes gusten Que a ustedes les gusten más Sus colores Sus formas Les pueden decorar Con lo que ustedes quieran A ver esto por aquí así Bueno ya tenemos las paredes Las paredes quizás Era lo más tardado Porque ahora nada más Falta decorar Y el piso Que es digamos Lo más Lo más rápido Esto no nos tarda Prácticamente nada Ahí está El piso La verdad no tengo idea De qué color hacerlo Lo podríamos hacer También blanco Pero lo podemos hacer De otro material Un material que no esté Que no esté tan feo O podemos hacer combinaciones Yo la verdad Recomendaría hacer un piso Quizá De un material Un poquito más elegante Vamos a buscar ¿Qué material quedaría bien? Un verde Vamos a ver Cómo queda este material Estoy aquí innovando A ver así Queda muy feo ¿No creen? Igual lo cambiamos Por... ¿Puede ser pasto? Una casa con pasto No, pero tiene que ser Un material firme ¿Verdad? Un material que no esté tan feo ¿Qué material podríamos utilizar Para el suelo? Una madera ¿Verdad? Puede ser una madera Podríamos hacer combinaciones De maderas O troncos También puede ser Pero queda un poco raro Con troncos Podríamos utilizar arenisca Fíjate No quedaría... A ver cómo queda Con arenisca un suelo Así Queda un poco extraño ¿Verdad? Vamos a ver con madera Creo que con madera Va a ser lo ideal ¿Verdad? Pero vamos a probar Dos tipos de madera Para... Bueno, tres tipos de madera Madera de abedul De roble Y de abeto A ver, la madera de abeto ¿Cómo se ve? Ahora la madera de abedul Ahora la madera de roble ¿Cuál les gusta más? A mí me gusta más La de abeto Que sería esta Pero creo que la de roble También queda bien Vamos a utilizar Madera de roble ¿Qué les parece? Vamos a utilizar en esta ocasión Madera de roble Que es una madera Muy bonita La más fácil de conseguir Quizás en el juego También porque aparece Prácticamente en todas Las zonas verdes Pero... Aparte Cuando tiras un árbol De estos En Minecraft Te da muchos retoños Yo siempre les recomiendo En Minecraft Que si tenemos un árbol Volver a plantar otro Ahí mismo Para tener madera infinita Mira, creo que queda bien Le da también un aspecto Bastante iluminado Quizás con la de abedul Hubiese quedado Más iluminado Pero esto es creo que Más que suficiente ¿No? Ahora Vamos a construir La salida Obviamente Aquí ya depende también De ustedes Cómo les gustaría Hacer la salida Yo les recomiendo Hacer una salida Más o menos A las zonas A donde ustedes van En este caso Por ejemplo Tenemos un pueblo Entonces vamos a hacer La salida Hacia el pueblo Ahora Por ejemplo La salida Sería como por aquí Vamos a hacer La salida Por este lado Vamos a quitar Estos bloques Aunque también Podríamos dejar Estos así Y poner losas Esto también es posible Y hacer la bajada Un poquito más pronunciada Para que no tengamos Que hacer Tanta cochinada Vamos a ver Si nos queda bien La altura Creo que Me pasé un poquito A ver No queda bien Si Queda perfecto Podemos hacer aquí Lo siguiente No se preocupen Esto nada más Es un tema de decoración Y aquí está Perfecto Incluso esta parte Ya no quedaría con madera Porque es para el interior De la casa Esto lo podríamos hacer Con una piedra Podríamos utilizar Diversos tipos de piedra Pero podemos utilizar Piedra lisa Que es una roca Muy elegante Así Que no choca Con el ambiente Entonces vamos a utilizar Escaleras Y vamos a utilizar escaleras Pueden ser de andesita Que también dan un toque Muy elegante Pero les recomendaría Utilizar una de estas dos De andesita O de escaleras De ladrillo de piedra Entonces colocamos aquí Escalera 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 Y escalera Bueno Ya tenemos la entrada Obviamente aquí Esto se ve un poco feo Un poco extraño Y vamos a cambiar Las paredes Las vamos a cambiar Por un color blanco Para que no choque demasiado Aunque van a chocar un poco Con el diseño de la casa Fíjense Entonces yo creo que Podríamos hacer mejor Esto Y Podríamos incluso Hasta taparlo ¿No? El objetivo es que la casa Sea funcional Obviamente aquí va a tener Su entrada Pero Lo que podemos hacer También para que no se vea Tan feo Es dejar una parte verde Y una parte Iluminada No sé muy bien Cómo les gusta a ustedes Esto ya depende también De gustos Aunque también Para que no se vea tan raro Podemos hacer la entrada Por atrás Pero en este caso Como tenemos el pueblo Aquí cerca Y como se supone Que iríamos al pueblo Constantemente Pues no tiene caso Que lo haga de esa manera Que ponga atrás la entrada Entonces vamos a hacer aquí esto Vamos a cambiar El interior Por este material Así Para que no se vea Todo de tierra Obviamente Que se vea como Que se está sustentando Y que no es nada más Tierra flotante Entonces esto por aquí Esto así Y esto así Entonces ya tiene Un ambiente más bonito Sé que podríamos hacer aquí Lo siguiente De colocar Tierra Para que se vea Como una línea Continua Puede ser Incluso estos Como es dos niveles Podemos colocar aquí más Mira se ve bien Creo que ha quedado bien aquí El problema es que Aquí queda esto expuesto Entonces Si se ve un poco raro Pero Podemos mejorarlo Si coloco la tierra Aquí Y está aquí la bajada Puede ser Pero podríamos incluso Hacer aquí lo siguiente Vean nada más Que hemos solucionado las cosas En un segundo muchachos A ver Esto así Y aquí Ponemos más de esto Y colocamos A ver como se vería Con estas escaleras Oye no se ven tan mal Creo que me gustan más Que las otras Fíjate Si me gustan más incluso Pues ponemos piedra Esto así Esto así Y listo Ya solucionamos todo Tenemos una entrada Incluso mejor Porque ahora podemos poner Unas puertas A ver Unas puertas Que puertas Que darían bien En una casa de Nintendo Podemos ir con las nuevas puertas Que hay en el juego Vamos a probar Con alguna de estas Dos puertas extrañas A ver Las quitamos No Así Y así Entonces tenemos Estas puertas raras Que le dan Que le dan un toque Diferente a la casa Fíjate Aunque no me terminan De gustar Vamos a probar otras A ver estas No se ven tan mal Pero tampoco me gustan No son de mi gusto Yo voy a elegir Unas de mi gusto Ustedes pueden elegir Las que ustedes quieran A ver Puertas A mi Mis favoritas Son estas dos A ver Con cual se vería mejor Aquí Aquí Me gusta más Esta Esta de aquí Quitamos esto Y colocamos la puerta Vean Ahora si se ve Muchísimo más bonito esto Y Está integrado con el ambiente Si se dan cuenta Vamos a continuar Ahora con la decoración Aquí ya podemos hacer Lo siguiente muchachos Ustedes ya pueden agarrar Vidrio Para ponerle En su casa Y también esto depende De ustedes Pueden colocar Vidrio muy transparente O vidrio Un poquito Tintado Como por ejemplo Vidrio blanco Que le da un poquito más De privacidad a la casa Pero te quita visibilidad Desde el exterior Eso también Lo dejo a su gusto Yo en este caso Voy a colocar vidrio Del transparente Totalmente Para que podamos ver El interior de la casa Y Ahorita vamos a cambiar La hora del día Para que vean Como se vería de noche Entonces vamos a poner esto así Ahí estamos Vean nada más Que maravilla Vamos a tapar el techo Y El interior Ahorita lo vamos a decorar El interior como les digo Ya depende de ustedes Depende de su imaginación Depende de sus gustos Yo por ejemplo Ahorita les voy a enseñar Un truco Que acabo de ver En el tutorial De esta casa Que me gustó bastante Ah miren Este espacio Se preguntará Oye no se ve raro Que esté esto aquí arriba No 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 Es que vean Aquí podemos poner placas De este lado Para entrar a nuestra casa Y entramos así Lo ven O al revés Podríamos colocar Las placas aquí adentro Y las puertas afuera Vean Quitamos esto Ponemos las puertas aquí Y ponemos Las placas adentro Así Entonces este espacio Ya queda perfecto Vean Salimos Y listo Y para entrar a la casa Pues como son puertas normales Las abres con las manos ¿No? Pero Puedes cambiar Las puertas estas Por otras ¿No? Abres la puerta Pisas la placa Y se va a cerrar Obviamente Eso también es muy útil Ahora En el interior Estoy viendo que hay varios diseños Y formas de decorar El interior Pero ustedes pueden aquí Dejar llevar su imaginación Como gusten Aquí por ejemplo Estoy viendo Que se puede utilizar Madera O Compostadores Aquí por ejemplo Tengo un compostador Y luego tenemos Hojas Vamos a agarrar Hojas de roble Y hacer la siguiente decoración Vean Aquí una Decoración muy bonita Vean esta decoración Es como que tenemos Nuestros arbolitos En la entrada Esto lo vi en el tutorial Este que estoy viendo Y me gustó bastante Y es una idea muy agradable Vean Entras a tu casa Y se ve todo iluminado Vean Entras Y se ve maravilloso Lo ven Me gusta muchísimo ese detalle Vamos a dejarlo ahí Luego Podemos expandir la casa Hacia los lados Por ejemplo Podemos abrir aquí Y tener habitaciones Por dentro Eso como les digo Ya depende de ustedes De sus necesidades Ya puedes empezar a hacer ahí Tu zona de No sé Tu zona de encantamientos Tu cocina O lo que tú gustes Lo puedes empezar a construir Donde se te dé la gana Ahora voy a colocar un cuadro Para ir Para decorar toda la casa Y este cuadro Podría ir aquí Mira este Incluso podrías tener Habitaciones secretas Les enseño Cómo hacer una habitación secreta A ver Miren Les voy a enseñar Una habitación secreta Aquí rapidísimo Necesitamos Marcos Ah no No estamos nada A ver No espérate Sí Marco Marcos No 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 Es con cartel Vamos a poner un cartel Aquí muchachos ¿Cómo se hacen los carteles? Es letrero Aquí Agarras un letrero Esto así Lo pones aquí Nada más pone lo que se te dé la gana No le pones nada Nada más lo dejas así Y ahora le das shift O al Yo en mi caso tengo eso en el alt Y colocas esto Vean Sería muy bonito ¿No? Vamos a buscar otro Vamos a ver si me deja colocar otro Ah ya está el de hace rato ¿Verdad? Y puedes pasar por aquí Entonces aquí adentro puedes tener tu habitación secreta ¿Lo ven? Y ahora Por ejemplo Podemos hacer la cocina de este lado Vamos a quitar esto Podemos abrir toda esta parte Y abrimos más de este lado Podemos hacer aquí bastantes cosas Vamos a tapar esto De esta manera Y vamos a colocar aquí Por ejemplo Un Unos hornos Un horno de los industriales Vamos a colocar No sé Uno Dos Vamos a colocar Mesa de crafteo Por aquí Una mesita de crafteo Y luego podemos colocar No sé Unas losas Podemos agarrar losa de cuarzo Por ejemplo Que esto puede quedar muy bien Así Ahí Y vean Le da un toque muy muy bonito a la casa Y aquí podemos poner un afilador Por ejemplo Afilador Podemos colocar también Una mesa de ¿Cómo se llama esta cosa? La mesa de pociones Un alambique A ver Alambique Esto por aquí Vean Alambique Podemos colocar aquí un afilador Podemos colocar un cortapiedras Por ejemplo Aquí cortapiedras ¿Lo ven? Entonces eso es muy útil El cortapiedras Pues obviamente va en el suelo Eso se ve ridículo arriba Y podemos abrir un poco más Para que se vea mejor Entonces quitamos esta parte Quitamos esto así Y listo ¿Lo ven? Ya depende de los gustos muchachos Yo la verdad Estoy muy feliz De estar Así colocándolo de esta manera Esto también lo pueden poner de lado así Para que no ocupe tanto espacio Y vean Se ve muy integrado todo Incluso podemos agarrar una maceta Así Y la colocamos aquí Ahora Vamos a agarrar las flores ¿Qué tipo de flores les gustaría a ustedes? Bueno La verdad No nos hay tanto de flores Pero podemos poner Colocar un árbol A ver Brote No así nos escribe Como de demonios A ver Retoño de roble Ah retoño Vamos a agarrar un retoño de Voy a hacer un retoño de roble Vamos a colocarlo A ver que tal se ve Ahí está ¿Lo ven? Ya se ve un poco más bonito Esto queda muy muy bien Inclusive para darle un toque más de cocina Pueden agarrar una tolva Una tolva de estas Y colocarla así ¿Lo ven? Y ahora se ve un toque muy industrial Es un ambiente muy agradable Por ejemplo aquí adentro ¿Qué podríamos hacer? Podemos agarrar Expandir un poco También hacia arriba Y de este lado Podría estar nuestra habitación Si se dan cuenta Vamos a quitar todo esto Vamos a poner esto así Vamos a quitar La verdad la habitación No tiene por qué ser muy grande Es un espacio pequeño Así más o menos Y así puedes sorprender A tus visitantes Cuando lleguen De que tienes una casa O que tu cuarto Está en una zona escondida Incluso también puedes Poner una palanca O algo así Para ocultar La ubicación de tu cuarto Para que solamente Moviendo una palanca Detrás de unos libros O algo así Aparezca tu Tu habitación Entonces vamos a colocar Por ejemplo esto así De esta manera Vean nada más que maravilla Quitamos esto Bueno aquí está el pasto La verdad No debería haber hecho esto así Pero podemos hacerlo De esta manera Esto así Esto lo cambiamos Vamos a cambiar esta cosa Vamos así De esta manera Vamos Estamos nada más decorando Muchachos Esto ya depende de ustedes Ya es digamos A su gusto Incluso también Podrías cambiar La madera del interior Para que quede Con un material Que te guste un poco más Vamos a elegir nosotros La misma Igual podría elegir Una más clara Porque como estamos En una zona más oscura Necesitamos más iluminación Puede ser esto así Ahí estamos Perfecto Luego una cama A mi me gustan las verdes Vamos a colocar una cama verde Ahí está Luego un cofre Aquí un cofrecito Puede estar por ejemplo Tu cofre aquí Un cofre doble Por ejemplo Y luego podemos utilizar esto Miren Del end Hay unas varitas Que podemos encontrar En las fortalezas Y las podemos colocar Así como iluminación Vean que bonito Esto así Y esto así Vean nada más Y de la nada Ya tenemos una habitación Completamente iluminada Y en condiciones perfectas Para poder descansar Aquí de manera oculta Se dan cuenta Por ejemplo Si quieres más iluminación Puedes colocar otro tipo De decoración Por ejemplo Yo recomendaría En este caso Un farol Vamos a colocar un farol De estos amarillos Pues aquí Miren Ya tenemos iluminación Ahora vamos a agarrar Unos barriles Que estos barriles Se pueden acomodar De esta manera Así Y tenemos también Una decoración muy bonita Aquí podremos tener Otra zona Podemos agarrar Unos libros También Libros Tener aquí Un par de libros Y ya depende Esto de tu imaginación Completamente Esto es Ya al gusto De cada quien Podemos hacer aquí Mil formas De decorar Yo la verdad Lo recomiendo De esta manera Incluso podremos Colocar aquí Una alfombra No sé La pueden colocar Una alfombra combinada Yo en este caso Voy a colocar Una negro con Rojo Pero blanco rojo Puede ser así Así más o menos Una alfombrita Para que Para darle un toque Muy hogareño A esto Así Ahí está Y vean nada más Que maravilla En un segundo Vean la casa Que ya tenemos Aquí podemos hacer Lo siguiente Miren Podemos agarrar Uno de estos Uno de estos Uno de estos Uno de estos Y vean este toque Queda Queda muy bien ¿No? Este toque La verdad Es como para darle Bueno puede ser así Miren Así Como ven Inclusive Los podemos colocar aquí Y vean nada más Que cocina tenemos Y aquí otros muebles Para que se vea esto mejor Los podemos agarrar Una trampilla Vamos a agarrar Una trampilla De estas que parece Chocolates Colocarla por aquí Yo la verdad No soy muy bueno Para decorar Pero Pues se me está Andando bien ahorita A ver Esto así Es hacia abajo A ver Ahí Oye Cochinada No Oye No me deja A ver ¿Por qué se va Para arriba? Ah Bueno La tengo que poner así Ahí está ¿Lo ven? Esto así Oye Déjame Porquería A ver Ahí está Vean nada más En un segundo Y creo que aquí se pueden poner cosas A ver Vamos a probar Se puede poner aquí alguna cochinada A ver Bueno pues no No se puede Bueno pero ahí Te puedes tener tus muebles Aquí esto funcionaría como cofre Para tener toda la comida En lugar de tener Aquí Cofres Y aquí por ejemplo Podríamos colocar una decoración No sé Puede ser Una Apiario Por ejemplo Podemos colocar Un apiario Como si fuese Unas cajas Etcétera Etcétera Vean nada más Que maravilla Y al final Vean Ya tenemos una casa hecha Y derecha De hecho vamos a quitar esto Vamos a agarrar faro Vamos a colocar aquí el faro Uno aquí Y uno aquí Y vean En un segundo Ya tenemos una casa Nintendo Hecha y derecha Vamos a verla terminada Y listo Vean que maravilla Que maravilla de casa Por supuesto Podemos seguir expandiendo De este lado También tenemos espacio Para hacer una puerta Y hacer otra habitación extra También hacia acá Otra puerta Y ya tenemos No sé Nuestra zona de encantamientos Lo que queramos Y vean La habitación secreta También está muy bonita Aquí podemos también Tener nuestras armaduras Podemos agarrar esto así Podemos agarrar también Una super armadura De diamante Aquí Metida Tenemos esto Y Vean Dos armaduras de diamante Hechas A nuestra medida Y listo Pero bueno Creo que Ha quedado perfecta Nuestra casa Aquí tenemos nuestros cofres Aquí tenemos de todo Vean que maravilla De construcción Y en muy poco tiempo Como les digo Esto depende de ustedes Yo lo decoré De esta manera Pero ustedes Le pueden dar El toque que quieran A mi me ha gustado Bastante así Y creo que queda Perfecto Entonces vamos a dejar Por aquí este video Muchachos Espero que les haya gustado Como hacer una casa Nintendo Switch Está muy bonita La verdad Siento que me ha quedado bien La hice muy rápido La hice muy a lo loco Pero creo que ha quedado Perfecta Y bueno Ya depende de ustedes Como decorarla Como hacerle sus detalles Yo la verdad No soy muy bueno Para los detalles Pero pues ustedes Le pueden hacer como quieran Incluso podemos agarrar Otra cosa que es Cadenas Así Y colocarlas así Bueno esto creo que es así Bueno hay una forma No espérate Podemos colocar Vaya No Hierro Vamos a agarrar Una de estas de hierro Colocarla aquí Y luego un farol Y colocarlo aquí Miren Ah mira Esto se ve bien Otro aquí Un farol Y podemos quitar estos Así Y así Así Y así Vean También se puede colgar cadenas Y luego faroles en las cadenas Pero eso es más para una casa Que tenga Pues un techo Que no sea un vidrio Yo creo que así queda mucho mejor ¿Verdad? Queda más iluminado Y queda Iluminado por los dos lados Pero bueno Vamos a dejar por aquí Este video Creo que ha quedado muy bonita Mi casa Nintendo Es una casa Hecha y derecha Y también funcional Y además Estamos aquí al lado de un pueblo Les voy a dejar en los comentarios La semilla de este pueblo O sea de este mapa Y también Pues El El nombre del paquete de shaders O los shaders Para que ustedes puedan jugar con estos shaders hermosos Es de la versión La última versión de Minecraft Así que Bueno de la versión 1.16.3 Y Bueno Los pueden utilizar Dicho todo eso muchachos Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Que les ha parecido mi casa Ustedes ya saben La pueden decorar a su gusto Esto ha sido digamos A lo loco Rápidamente Pero creo que me ha quedado decente Y además Le he puesto mi esencia personal Y creo que ha quedado muy bonita Dicho todo esto muchachos Dejen unos buenos likes No se olviden de seguirme En mis redes En TikTok e Instagram Que aparecen aquí debajo En la descripción Y pongan en los comentarios Que otras cosas les gustaría ver En el canal Y también apoyen Si les ha gustado este video También compártanlo bastante Dicho eso Ahora si Me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Adiós Adiós